Momentos random en Maples Hospital Acá, venga, venga, sígame Espérate, espérate, es que me pica el ojo Según mis cálculos, primero necesito mis herramientas Mi laptop Ay, como que está que llueve, ¿no? No escupan, ¿no? Señor, lo están necesitando Esa cámara, mira, dice, ayuda Opérela, está mal ¿Qué le pasa? Es que no le veo el problema ¿Qué le pasa, señora? A ver, según esto Ay, se salió Se murió Pero una pregunta, ¿cómo usted va a mirar si ni siquiera tiene ojos? Ya, déjame trabajar hoy Qué bonito, hoy día no hay ningún enfermo que atender Entonces me tomaré el día libre Hola, doctor ¿Qué pasó, enfermera? Nomás venía a avisarte que tienes trabajo que hacer ¿Es en serio? Yo quiero descansar, pues Mira, güey, tienes una reunión con Joel Luego tienes una reunión con La Roca Luego tienes una reunión con Tía Paola Luego tienes una con Gumbalala Tienes que hacer muchas cosas, no es hora de descansar Está bien Emergencia, camilla, enfermera, su camilla Ayúdenme, por favor Vamos, vamos Emergencia, emergencia Ah, no, pero ¿sabes qué? Tú no tienes seguro Vámonos, vámonos Ahí está ella, mejor ahí ya La voy a dejar ahí en la cama Señorita, ¿qué le pasa? Oye, ¿por qué estás feliz? Lo que veo no me agrada absolutamente nada Primero miramos la temperatura Señor, 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 señor Ay, mire, ya se murió Estoy con dengue Dile dengue Creo que se lo pegaste tú, ¿sí? No Déjeme encargarme Pero tú estás ciego Mira, según esta radiografía La enfermera, por favor, saca a esta niña Está interrumpiendo mi trabajo Ahí está, chao A ver, ya llegó mi pedido Volvió, volvió Niña, esto no es tu mamá, ya vete Ni siquiera se parecen No me deja trabajar ¿Esto qué es? ¿Un lapicero? Cac, 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 cac ¿Sabes qué? Ya fue Lo bueno es que en el soto no hay una morgue Déjala ya, vámonos Hola, hola ¿En qué le puedo atender? Muy bien, venga por acá Ven, ven, ven Bueno, ojalá que me atiendan bien, ¿eh? Porque tengo seguro Los voy a demandar Vamos a ir al tópico Pero no me pregunta qué tengo Venga, para eso es el tópico Tome asiento, por favor Dígame, ¿por qué problema ha venido? Es que no veo nada Estoy como usted A ver, diga Algo está mal aquí Algo está mal Pero le estoy diciendo que me estoy quedando ciega Me estoy quedando... Esta sala está ocupada Está ocupada Está ocupada Ey, espero que te haya gustado el video Aunque haya sido un poco corto Lo sé, lo siento por eso Pero ahora voy a hacer videos más largos Ya que tengo más tiempo O al menos lo voy a intentar